Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos nuevamente aquí a Con Sabor a Café. Señores, y por fin, por fin, después de meses diciéndoles que les tengo un remedio casero para la caída del cabello. Oh my God, oh my God, hoy es el día que por fin se los voy a compartir. Si eres de los que me siguen desde hace tiempo, me siguen por las redes sociales, específicamente Instagram, siempre les comparto de que tengo problemas con la caída del cabello debido a cambios hormonales, estrés y medicamentos que tengo que tomar para mi condición. Y siempre estoy buscando y tratando diferentes remedios caseros para prevenir la caída del cabello. Y bueno, ya dicho todo eso, ¿qué tal si comenzamos? El ingrediente estrella de este tratamiento casero es la cebolla, ya que debido a su alto contenido de azufre, es excelente para la pérdida del cabello, evita la caída o la pérdida e induce su crecimiento. Para este remedio o tratamiento casero vamos a necesitar de una a dos cebollas, dependiendo de su tamaño. Corto la cebolla en pedazos pequeños o trozos pequeños para luego tritularla o licuarla, para así extraer el jugo. Ya luego cortada voy a proceder entonces a colocar la cebolla, los pedacitos de cebolla en mi triturador ninja. Este me encanta para hacer mis remedios caseros porque es bien compacta, es práctica. Tú puedes usar cualquier método que te sea más fácil o que funcione para ti para extraer el jugo de la cebolla. Y ahora estamos listos para extraer el jugo de la cebolla. Tú puedes usar cualquier método que te sea más fácil. Este es el que yo prefiero usar con un pañito blanco, con un cheesecloth. Este lo compré en mi supermercado, súper económico. También puedes colarlo. Lo importante es, como le dije, extraer el jugo de la cebolla. Y aquí está todo el jugo que pude extraer de una cebolla grande. La verdad que es más que suficiente. Luego voy a proceder entonces a licuarlo para así remover cualquier grumitos o cualquier trocito de cebolla que se haya colado. Y aquí tengo aproximadamente 3 cuartos de jugo de cebolla, casi 6 onzas. Así que no está nada mal. Como les dije anteriormente, el jugo de cebolla por sí solo es excelente para prevenir la caída del cabello. También ya que contiene propiedades antibacterianas. Ayuda a tratar y prevenir infecciones en el cuero cabelludo como son los hongos, caspa, etc. Hay personas que usan el jugo de la cebolla directamente así, recién exprimido. Se lo aplican en el cabello y ya, más nada. Y también hay personas que le agregan este jugo de cebolla a su shampoo. Yo en verdad no lo hago de esa manera. A mí me gusta mezclarlo con aceite para así reforzar esos beneficios. Y el aceite que me gusta usar es el aceite de coco. También le puedes agregar una cucharada de aceite de oliva extra virgen. Así que le voy a agregar una cucharada grande de aceite de coco porque tengo bastante jugo de cebolla. Este próximo ingrediente no es necesario usarlo. Simplemente quiero darle esta opción. Se llama espíritu de canela. Lo traje de República Dominicana hace unos meses cuando fui de visita. Y lo he usado anteriormente en mis remedios caseros para el cabello. Y da muy buenos resultados para fortalecerlo, para prevenir la caída. Bueno, mi gente, ya que tenemos todos los ingredientes, vamos a mezclarlo muy bien. Y guardarlo en un recipiente, preferiblemente que sea de cristal con tapa. Este es mi recipiente favorito para estos tipos de remedios caseros, pero se me perdió la tapa. Así que voy a estar utilizando este que tiene tapa y lo voy a conservar en la nevera. Bueno, y ahora estamos listos para aplicarnos nuestro tratamiento. Quiero mostrarle mi área problemática. Siempre ha sido esta área de aquí del frente. Y esa área que le estoy mostrando no tenía, señores, nada de cabello. He sido bien consistente aplicándolo de dos a tres veces por semana. Y he comenzado a ver resultados, como le estoy mostrando. Lento, pero he comenzado a ver resultados. Vamos a comenzar a aplicarnos entonces nuestro tratamiento casero. Por lo general me gusta aplicarlo o ponerlo aquí en una botellita con spray. O lo puedes aplicar humedeciendo un algodón ya directamente desde el envase de cristal donde lo guardaste. Pero de esta manera es más conveniente para mí. Y luego de que termino de aplicarme mi tratamiento, me gusta masajear mi cuero cabelludo. Y luego me cubro el cabello o me pongo un gorrito plástico por aproximadamente de 30 minutos a una hora. Yo en verdad lo que hago es que me lo aplico por la mañana. Hago lo que tenga que hacer en la casa. Duro dos o tres horas con el puesto y luego me lavo mi cabello como de costumbre. Otra cosa que noté es que al agregarle el espíritu de canela ayuda a contrarrestar un poquito el olor a cebolla. Así que eso puede ser un beneficio para agregarle también el espíritu de canela. Pero vuelvo y repito, no es necesario. Ah, y otro problemita que estoy teniendo, señores, es que en esta área de las cejas se me están cayendo los pelitos o los vellitos. Así que me estoy aplicando este tratamiento también en esa área. Esto lo hago más frecuente. Trato de hacerlo todas las noches porque, oh my God, imagínate que se me caigan también todos los pelitos de las cejas. Y bueno, señores, como pudieron ver, es súper fácil este remedio casero. Lo único que tomaré un poquito de tiempo es sacarle el jugo a la cebolla. Pero si tiene un triturador, si tiene una licuadora, la pueden licuar un poco y luego sacarle el jugo, como le mostré en el video. Ahora quiero tomarme unos minutitos para responder algunas preguntas frecuentes. Lo voy a hacer de antemano porque son preguntas que siempre surgen cuando uno comparte o cuando yo comparto remedios caseros o trucos caseros. Primero, que señores, para que los remedios caseros funcionen, tienes que ser constante y tener mucha paciencia. Estos remedios caseros, trucos caseros, no son milagrosos, así que te lo aplicas hoy y mañana vas a ver resultados. No, dale tiempo a que las cosas funcionen. Otra cosa es, lo que a mí me funciona puede ser que a ti no te funcione. Así que dale tiempo, vuelvo y repito, de que funcione. Y si no te funciona, búscate otra alternativa. Como les dije, en el canal tengo diferentes remedios caseros. Puede ser que este remedio casero de la cebolla no te funcione a ti, pero el de jengibre sí, que también lo tengo en mi canal. Otra cosa que siempre me preguntan es sobre los ingredientes. Si pueden cambiar o variar los ingredientes. Señores, cuando yo les comparto un remedio casero, es porque yo solamente lo he usado con esos ingredientes que yo te compartí. Si tú quieres alterar o cambiar algunos de los ingredientes, trátalo y luego déjame saber si te funcionó con ese otro ingrediente por el cual lo cambiaste. Espero que me haya dado a entender, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, hablando del remedio casero de la cebolla, les compartí de que pueden agregarle aceite de oliva extra virgen y aceite de coco o uno de los dos. Si no tiene aceite de coco, entonces agrégale el aceite de oliva. Si no tiene aceite de oliva, agrégale el de coco. Y si no tiene ninguno de los dos, no le agregue ningún aceite. Para este remedio casero en particular, tienen las tres opciones. Pueden usar el jugo de la cebolla solo, sin ningún aceite. Perfecto. Ahora, yo sé que me van a preguntar, ¿lo puedo agregar a mi shampoo? Yo no lo he tratado de esa manera. Solamente lo he tratado solo o con aceite de coco y aceite de oliva extra virgen. La tercera opción o propuesta que le dije es agregarle una cucharadita, un poquito de esencia de canela, lo cual ayuda para el crecimiento del cabello. Señores, esto no es necesario. Eso es algo adicional, un bonus que yo le agregué a mi mezcla. Pero no es necesario para que el tratamiento de cebolla funcione. Esta esencia de canela no la compré aquí en Estados Unidos. Lo traje de República Dominicana. Puede ser que se le haga difícil encontrarlo. Pero yo me di en la tarea de buscar, porque yo sé que me van a preguntar, ¿dónde puedo comprar la esencia de canela? Y la encontré por Amazon. En mi página de Amazon está la esencia de canela. No esta, porque está la traje de República Dominicana. Y no sé cómo funciona la que encontré. Nunca la he tratado. Pero les voy a dejar el link a mi página de Amazon aquí en la cajita de información del video. ¿Ok? ¿Estamos claros, verdad? Otro posible comentario o pregunta que va a surgir es, ay, pero ese olor, ¿qué hago? Que no me gusta el olor a la cebolla. Si no te gusta el olor a la cebolla, entonces no haga este remedio casero. A mí en lo particular, no me molesta mucho, tal vez sea que ya me acostumbré a ese olor. Pero honestamente, si te lavas la cabeza muy bien, como lo haces de costumbre, te das tres shampoos. Te lavas muy bien. No queda el olor a cebolla. Si por casualidad te queda un olorcito a cebolla, tranquilo, Bobby, que te tengo la solución. Lo que puedes hacer es, después que te haya secado el cabello, te puedes aplicar un poco de dry shampoo o shampoo en seco. Señores, eso es excelente porque te deja el cabello oliendo a fresco o cualquier fragancia que tú hayas comprado. Así que tomen nota de eso. Número tres, número cuatro, bueno, no recuerdo por dónde voy. Pero otra cosa que yo sé que me van a preguntar es, Karina, ¿por cuánto tiempo lo puedo guardar? A mí me gusta, señores, hacer las cosas de poquito a poquito. No me gusta hacer las cosas que duren un mes, dos meses, no. Especialmente con estas cosas naturales que hacemos en casa, que tienden a dañarse más rápido. Yo lo hago honestamente, semanalmente o cada semana y media. En esta ocasión, como hice el video, me salió muchísimo. Pero por lo general solo hago un potecito así o mitad de ese potecito y me rinde, señores, para dos semanas. Es lo máximo que puedo recomendarle que lo mantengan en la nevera. Me gusta preservarlo en la nevera. Hay personas que lo dejan afuera, pero no sé, yo todo lo guardo en la nevera. Pero con esto, cualquier otro remedio casero, no hago una cantidad exagerada. No, me gusta hacer de poquito en poquito porque me gusta aplicar lo que esté fresco. Otra pregunta muy frecuente es, ¿cuándo voy a ver resultados? ¿En una semana, dos semanas, en un mes? La respuesta es, no sé. Debes de tratarlo para ver si te da resultado y en cuánto tiempo. Vuelvo y repito, todos somos distintos, somos diferentes. Lo que a mí me funciona puede ser que no te funcione a ti. Parece un disco rayado, pero es que me hacen esa misma pregunta siempre. Y señores, deben de tratar las cosas y darle chance a que funcionen. Yo llevo ya varios meses usándolo y lo que sí noté al principio es de que me aguantó la caída, pero no comenzó a crecerme el cabello hasta recientemente y en algunas áreas, no en todas áreas. Y por último, ya para finalizar, no hacer este video tan y tan largo, más largo de lo que estoy segura ya es, me van a preguntar, ¿pero cómo queda el cabello? ¿No me va a quedar bajoso, duro? Señores, yo me puse mi tratamiento esta mañana. Miren mi cabello. Y lo hice a propósito para mostrarle de que, al menos, vuelvo y repito, a mí no me pasa nada en el cabello. No sé si tal vez tú puedas tener alguna sensibilidad en el cuero cabelludo, con tu cabello. Estoy hablando específicamente de mi cabello y de mi experiencia. Y como pueden ver, mi cabello no luce maltratado, no luce sin brillo, no luce reseco, ni duro, ni nada. Y bueno, señores, terminamos. Terminamos, disculpen que alargué un poquito más el video, pero me sentí que era necesario porque muchas veces surgen estas preguntas, estas dudas y tengo que estar contestando una a una, una a una. Y creo que de esta manera ya, creo que le contesté todas las preguntas. Muchas gracias si llegaste hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias por verme. Si te gustó este video, no olvides de regalarme esos deditos arriba y de suscribirte aquí abajito si aún no lo has hecho. Ah, y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Bueno, sin más yo me despido, se les quiere de gratis y nos vemos en el próximo videito. Bye, bye.